Que nos habló el diputado federal Miguel Pompa para darnos la buena noticia que se llegó a un acuerdo con el gobernador del estado Guillermo Padrés y el diputado federal de Sonora que está en la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados que es el diputado Cano Vélez se acordó entre los tres que de un fondo que se etiquetó para el estado en el presupuesto de agresos de la federación 2012 por 500 millones de pesos para infraestructura de ahí es donde se van a destinar 100 millones de pesos para poder apoyar al IMSS y que se pueda decidir a nivel nacional que el 2012 la prioridad en Sonora para un nuevo hospital sea en Nogales y aprovechando pues que aquí nuestro presidente nacional tiene un voto en la decisión del Consejo Nacional pues se lleva ya 100 millones de pesos ¿no? Sí, por supuesto Aunque el delegado le diga que no, no es cierto decir a delegaciones y yo creo que ya nos quedó muy claro que el delegado no es nuestro medio de comunicación ni la persona que nos va a resolver el problema de salud por eso acudimos directamente al Congreso de la Unión para que se etiquetaran recursos y ahora estamos acudiendo al Consejo Nacional del IMSS para que se priorice nuestro tema